Hola, gente de YouTube. Bueno, hoy les traigo un nuevo video de esta fucking serie. Y pues bueno... ¿Qué pedo? Sí, güey. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, Simón. Que pues ya saben que estamos en un nuevo episodio. Pues ya se dieron cuenta, pues sí. No manches, güey. Pero bueno. Vamos a grabar poco. Porque ando como con sueño. Son las 10 de la noche. Mañana tengo que ir a la escuela. Ahora sí. Es 13 de febrero a la verga. Y pues bueno. Lo digo como si estuviera en una película, pero bueno. Y pues bueno, vamos a invitar gente así en caliente. Ya invitamos gente. A ver qué pedo. Mensajes. Los voy a ver en caliente. Ah, no. No era nada importante. No era nada importante. A ver. No. Bueno. Engasu. Perdón si escucharon machín fuerte, pero... Así... Pues... Está la fucking tablet. Y pues bueno, voy a revisar de nuevo. Aquí en caliente. Ya, a ver. Al parecer ya. Mira, si yo neo. Sayols, güey. Ah, Sayols me había dicho que... Que esta madre. Lo de para poder pasar los bloques tendría que cambiar la interfaz a clásico. A ver. Engasu. Bueno. Gracias por el consejo, güey. Se te agradece muchísimo. Y pues bueno. ¿Qué les iba a decir? Pues vamos a buscar negros. Pues no sé dónde estarán estos vatos. ¿Qué onda? ¿Cómo llegó usted ahí? Ahí está. Bueno, pues... Hola, por favor. Digo, queridos... Católicos de... Ese morro. No me enchuves. Vamos a grabar poco porque ya les dije que... A ver. Ando buscando negros, güey. Y no encuentro ninguno. No me enchuves. Estos negros que no aparecen. Aquí no ven que se ocupan mucho. No aparecen. No aparecen. Estos vatos locos. Vamos a grabar como 15 minutos. Porque la neta ya me anda dando sueño. Mañana es 14 morros. Así que... Tienen que regalarle algo a su novia. Y si no tienen, regálenle al vecino o no sé. Pero regálenle algo a alguien. Ok, no. Yo sí le voy a regalar algo a alguien. Le voy a regalar mi corazón. Ok, no. Le voy a regalar un dildo. Ok, no. Bueno, ya hablando en serio. Pues obviamente le voy a regalar lo típico. Unos chocolates. Agh, yo. Pero bueno, ya eso. Venga, eso se quemó. Ese vato. Agh, lag. Me está dando lag. No. Intentaré ahorrar. Porque la neta me urge. Ya pasarme a Windows 10. La neta. La neta camioneta. Ok, no. Ok. Ahí está. Bueno, ya. ¿Y hay un negro? No. Me falló mi visión. No. Oh, explotaste. Oh, no. Mejor me voy de acá. ¿Dónde hay un negro? Capaz ya pasé un negro y ni lo vi. Capaz. Estoy tan ciego. Les quiero compartir un hack. Ese es un negro. ¿O qué es eso? Ah, es ese morro. Era el nombre de ese morro. Ah, no manches. Yo sé empezar. No manches. No, no encuentro negros. Este mail. ¿Qué tú qué? Cala acá. Un fucking negro. Si llegan a encontrar un negro en este mapa, por favor, marquen el número que aparece en pantalla. Se los agradecería muchísimo. Ya que ocupo las fucking perlas de Ender para matar al dragón. Y si se les agradecería muchísimo. Con todo mi cacero. Ok, no. Bueno, pues ya. Hablando en serio. ¿Qué les estaba contando a Simón? Lo del 14. Pues yo tengo un convivio ahí en la secu, supongo que la mayoría de ustedes también tendrán algo en su secu, en su prepa, en su primaria, en donde estén. Y eso en su kinder. Ok, no. ¿Te imaginas que alguien me vea que esté en el kinder? Eso sí que sería muy loco. Pero bueno. No, eso ya sería muy increíble. Que alguien me viera que esté en kinder. Pero bueno, ya hablando en serio. Ah, sí, ¿qué les decía? Ah, sí, lo del 14. No sé. Simón. Que hagan de cuenta que... Que le regalan algo a alguien. Y pues si no tienen a quién regalarle. Pues regálenle a la jefa. Que de todos modos que... Que la jefa es la que los trajo al mundo. Y pues si son adoptados, pues no sé. Regálenle al jefe. A los jefastros. Padrastros o lo que sea. Padres adoptivos, lo que sea. Jefes adoptivos. Va igual. Pero regálenle algo. Regálenle su amor. Ok, no. ¿Tú qué? Regálenle. Intentaré subir este video. Pues el 14. El mero mero 14. A ver si puedo. Que no les prometo nada. Porque soy malo. Ubicándome en fechas. Y también ubicándome en tiempos. Pero eso ya es otro rollo. ¿Dónde está este vato? ¿Dónde está este vato? Morro bien. ¿Qué te cuesta? Venir. Ah, huevo. No manches. ¿Qué te cuesta venir? ¿Para qué o qué? Ahí tienes. Para que no andes desnudo. Y pues bueno. Bueno, pues. Aguanta. Que estaba robando. Digo, pidiendo prestado. Ese morro. Ah, bueno. Pues. Les decía. Que pues. Ya saben. De nuevo. Si quieren entrar a la serie. Quieren aparecer como este vato. Igual. Contactése conmigo. Y si me pueden dar consejos. Es porque la neta. Ya es como si estuviera nuevo. Si. Un truco. Como para conseguir más. Perlas de ender. Más rápido. Y matar a este morro. Y no sé. Ya hacer la temporada 2. Así. Para empezar más. Chidoris. Ok, no. Bueno, ya. Ya saben. Si me regalas un like. Lo compras como quieras. Bueno, no importa. Nos vemos en un próximo video. Adiós.